¿Quién dice la verdad? ¿Quién dice la mentira? Quique Antunes, presidente del Partido Reformista Social Cristiano, dice que el acuerdo era con los legisladores de su partido que iban a votar a favor del Fondo de Pensión del 30% de los trabajadores de la AFP, pero que iban a denegar el voto para que no continuara el estado de emergencia. Pero esto no fue lo que hicieron. Pedro Botello justifica que votaron en favor de la extensión del estado de emergencia porque el gobierno le prometió que iban a pasar en la Cámara de Diputados la ley de extensión del 30% del FFP y que se le iban a aprobar en el Senado, que aún no está aprobada, no ha pasado todavía. Entonces, lo del Partido de la Fuerza del Pueblo y lo del Partido Revolucionario Botello se sienten indignados y lo han llamado traicioneros porque el acuerdo era que no iban a votar a favor de que continuara el estado de emergencia. Le voy a presentar el video de lo que dice Quique Antunes, le voy a presentar la panorámica de las votaciones y le voy a presentar también lo que expresa Pedro Botello. Yo soy Peter Jiménez, Comunicamor y esto es Bajalear Cochón. Los trabajadores tenían las instrucciones por el directorio presidencial de aprobar el proyecto del 30% de la AFP para los trabajadores que quisieran accesar a ellos que hay más de 4 millones de dominicanos que en esta situación económica que se vive están necesitados de ellos. Y concomitantemente con eso también tenían las instrucciones de rechazar el periodo de extensión que solicitaba el Poder Ejecutivo. Ellos lo hicieron a sí mismos, votaron en contra, no votaron a favor. Lamentablemente, los otros 94 diputados de la oposición no hicieron causa común con los tres diputados que votaron rechazar el proyecto de extensión porque muchos de ellos o algunos de ellos estaban ausentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!